En este video vas a aprender a convertir tu simple base de datos en un poderoso CRM con Excel para que puedas gestionar mejor esos clientes y cerrar más ventas Mucho gusto, yo soy Kevin Ramírez, así que empecemos Bueno amigos, pueden descargar esta misma base de datos para seguir el ejemplo paso a paso en el canal de Telegram que les he dejado en la descripción de este video Muy bien, vamos a empezar posicionándonos en la fila número 1 y vamos a presionar CTRL y la tecla más 4 veces 1, 2, 3 y 4 Muy bien, ahora seleccionamos las celdas que van desde A1 hasta G2 Vamos a la pestaña de inicio y damos clic aquí donde dice combinar y centrar Luego seleccionamos todas estas filas hasta la 4 y vamos a ampliarle un poco el tamaño de esta manera Me parece que así queda perfecto Luego aquí en este encabezado vamos a darle el nombre de CRM Así, solamente colocamos esto, la aplicamos negrita, lo centramos y la aumentamos un poco el tamaño Creo que hasta aquí va a quedar muy bien Ahora esto vamos a aplicarle un fondo En este caso yo lo voy a aplicar este color azul Ok amigos, el siguiente paso es seleccionar estos campos que quedan aquí en blanco Y vamos aquí a combinar y centrar Y ahora vamos a darle a esto un color de relleno de color azul Ok, el siguiente paso amigos es seleccionar ahora estas dos filas Y las vamos a ampliar un poco más El siguiente paso es seleccionar toda esta tabla junto con todos sus datos Vamos a la pestaña insertar y damos clic aquí donde dice tabla Luego dejamos activado este check que dice que la tabla si tiene encabezado Y pulsamos en aceptar Luego aquí donde dice nombre de tabla le damos el nombre de CRM Pulsamos la tecla enter Y aquí en estilo de tabla podemos asignarle un estilo Me gusta siempre darle este estilo de acá que es como azul Para que se vea todo un poco más profesional Podemos también ampliar un poco las columnas donde no se ven bien los ítems Como fecha de registro y último contacto Vamos a abrir otra hoja a la que vamos a llamar parámetros Ahora vamos a la hoja base de datos Seleccionamos toda la columna de estado junto con toda su información Pulsamos clic derecho y damos clic aquí en copiar Vamos acá a parámetros Nos posicionamos acá en esta celda Pulsamos clic derecho y damos clic aquí donde dice pegar valores Ampliamos un poco esta columna Y como puedes ver hay datos que están repetidos Entonces seleccionamos todos estos datos de acá Vamos a la pestaña datos Y aquí en herramientas de datos vamos a dar clic aquí donde dice quitar duplicados Damos clic aquí en aceptar Y me dice que hay dos valores duplicados encontrados y quitados Y cuatro valores únicos que permanecen Y pulsamos en aceptar Y como puedes ver así me queda ahora esta pequeña tabla La selecciono Voy a la pestaña insertar Doy a clic aquí en tabla Digo que esta tabla si tiene encabezado Que es estado Y pulso en aceptar Luego a esta tabla voy a darle el nombre de estados Y pulso la tecla enter Voy a dejarla así de este color Y voy a colocar aquí arriba EST Cierto Selecciono todos estos datos de acá Y aquí en esta barra de coordenadas Voy a borrar estados Y voy a colocar únicamente EST Y pulso la tecla enter Bueno ahora que ya sé como se llama mi rango de datos Aquí lo tengo escrito para que no se me olvide Voy ahora acá a mi base de datos Selecciono esta información de acá Voy a la pestaña datos Doy clic aquí donde dice Validación de datos Donde dice permitir Voy a escoger la opción lista Y aquí en la barra de origen voy a colocar Shift igual EST Y pulso en aceptar Bien Como puedes ver ya he generado una lista desplegable Donde para los próximos valores Únicamente va a ser elegir Por ejemplo nuevo cliente Por ejemplo cotizado O venta realizada Ya se aplicará esto para los nuevos clientes Que yo vaya registrando Vamos a dejarlo en cotizado Ahora vamos a agregarle a nuestra base de datos Una herramienta para hacerle seguimiento Por estados a cada cliente Entonces nos posicionamos en esta celda Vamos a la pestaña insertar Y aquí en herramientas de filtros Damos clic aquí en segmentación de datos Y damos clic aquí en estado Y pulsamos en aceptar Vamos a ubicarlo de esta manera Aquí lo extendemos un poco Me parece que ahí queda bien Y aquí vamos a hacerlo un poco más pequeño Bien Como puedes ver no se ve todo Así que aquí donde dice columnas Voy a darle 3 2 y 3 Como pueden ver ahora se ven todas Pero para que resalte más Voy a darle este color rojo A mi segmentador de datos Y esto lo usas así Por ejemplo Das clic en cotizado Te muestra a todos los clientes A los que le has cotizado Aquí en este filtro con la X Puedes ver todo como estaba al principio Si das clic en nuevo cliente Te mostrará Todos los nuevos clientes Que hay en tu base de datos Si das clic aquí en venta realizada Te mostrará todas las ventas Que has hecho Y si quieres ocultar una información Que ahora mismo no quieres ver En tu base de datos Das clic aquí En estos check Y si por ejemplo Quiero excluir únicamente Las ventas realizadas Doy clic aquí Y únicamente Te mostrará la información De cotizado Y nuevo cliente Vamos a dar clic En este embudo con la X Para ver todo como estaba antes Y a mi siempre me gusta Agregarle una alerta A todas las ventas realizadas Entonces yo quiero que Cuando aquí diga Venta realizada Toda esta fila de aquí Se pinte de color verde Esto con el fin de que Visualmente tu puedes identificar Rápidamente Las ventas que has hecho Entonces vamos a seleccionar Toda la información de esta tabla Vamos a la pestaña de inicio Y aquí en el grupo De herramientas de estilos Damos clic aquí Donde dice Formato condicional Y luego bajamos Hasta acá Donde dice Nueva regla Vamos a dar clic Aquí en la última Que dice Utilice una fórmula Que determine las celdas Para aplicar formato Damos clic aquí Y me dice Dar formato A los valores Donde esta fórmula Sea verdadera Entonces ¿Cuál es la fórmula? La que vamos a aplicar ahora Va a decir que Shift igual Esta celda de acá Vamos a aplicarla únicamente A esta celda Que es la G6 Pero para que se aplique La fórmula A toda la fila Vamos a borrarle Este signo de dólar Que está antes del 6 Entonces Si esta celda de acá Cierto Es igual a Entre comillas Venta Realizada Cierro las comillas Y si esto se cumple Vamos a aplicarle a esto Un formato Vamos a darle clic Aquí en relleno Que sea De color Verde Bien Ahora pulso aquí En aceptar Otra vez en aceptar Y listo Como puedes ver Únicamente Me muestra esto Aquí en verde Porque es la única Venta realizada Que tengo Pero si por ejemplo Después de este cliente Que ya le cotice Se cambia el estado A una venta realizada Automáticamente Se va a colocar Toda la fila De color verde Esto si lo aplicas En tu base de datos Va a dar un impacto Muy profesional A toda tu información Y te permitirá Gestionar mejor Toda tu base de datos De clientes Otra alerta Muy fácil de colocar Es que cuando diga aquí Nuevo cliente Esto se coloca aquí De amarillo Pero únicamente Esta celda Seleccionamos toda esta tabla Vamos a la pestaña de inicio Luego aquí a formato condicional Reglas para resaltar celdas Texto que contiene Y solamente donde dice Nuevo cliente Vamos a cambiarle aquí En color amarillo Y pulsamos en aceptar Como puedes ver Me muestra en amarillo Únicamente aquí donde dice Nuevo cliente Pero si aquí donde dice Cotizado También lo cambio A nuevo cliente Se colocará en amarillo Automáticamente Vamos a colocar otra alerta Y esta vez va a ser A cotizado Para esta Vamos a darle un color rojo Seleccionamos todo esto Pestaña de inicio Formato condicional Reglas para resaltar celdas Texto que contiene Cotizado Y vamos a darle este color rojo Y pulsamos en aceptar Listo Como puedes ver amigos Ya aquí tienes Todas las alertas Para los diferentes estados De tu cliente Venta realizada Nuevo cliente Y cotizado Y así de fácil Ya hemos convertido Una simple base de datos En un poderoso CRM Para tu negocio Si lograste crear todo esto Comenta la palabra Logrado Y hasta aquí este video Si te gustó No olvides dejar tu like Suscribirte al canal Y activar la campanita De notificaciones Aprende más Viendo este video Que te he dejado aquí También echa un vistazo A mi curso online Se despide de Colombia Kevin Ramírez Un abrazo A la mejor energía Y nos vemos mañana Con un nuevo video